... ... ¿Cuántos son, Jessy? ¿Desconoce cómo llegué? Se pasan de los 9. ¿Pasan de los 9? Vamos a necesitar que haya 3 metros, que se nos vaya sacando un poco de lembrados, aquí en la sala del grupo. Encontraron 61 cadáveres en un crematorio abandonado en Acapulco luego de una llamada de los vecinos a las autoridades que acudieron al lugar y retiraron los restos humanos en vehículos del servicio médico forense. El fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, confirmó el hallazgo y señaló que los peritos están trabajando para determinar si los cuerpos son de hombres, mujeres o niños. Hasta el momento, llevamos 61, apuntó el funcionario, que no descartó la posibilidad de que surgiera otro hallazgo. A unos 200 kilómetros de Acapulco se encuentra Iguala, el municipio que en el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa tras ser atacados por policías locales que supuestamente los entregaron al cártel de Guerreros Unidos. Gracias. 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 Gracias.